Se le dice a un niño que no te interesa. Mira, nena, yo... Yo me encargo de eso, March. Ya lo he oído todo. Te quiero como amigo, deberíamos ver a otras personas, no me dejan mis papás... Ya entendí. Mi amor es el mar, no quiero matarte, pero si me obligas... Nena.